Para crear un contenido de texto, primero iremos a Proyecto Offline y nos moveremos hasta la carpeta donde queramos crearlo. En nuestro caso la carpeta Curso y Tunes U. Recordad que siempre hay que estar en Proyecto Offline porque si no, no podemos crear ningún tipo de contenido o dentro del proyecto que habéis sido asignados. Ahora pulsaremos sobre el botón de Crear Contenido y buscaremos el tipo de contenido Texto. Y pulsaremos sobre el botón Continuar. Rellenaremos el nombre y el título como hemos visto en el anterior episodio. La descripción ya sabéis que es opcional. Con este paso completo pulsaremos sobre Crear y Editar. Recordad que si pulsamos sobre Crear en vez de Crear y Editar se nos creará el tipo de contenido y nos tocará editarlo posteriormente. En la siguiente pantalla tendremos todo lo que tenemos que rellenar para el tipo Texto. Recordad que el título cogerá el título que hemos puesto al contenido. Los MetaTag son palabras cortas que explican el tipo de contenido que estamos insertando. Se usan para poderos localizar mucho más fácilmente gracias a los buscadores de Internet. Como veis en Fecha nos pone la fecha de creación del contenido que podemos modificar. El tip a portada informa a los responsables de que el contenido que queréis insertar queréis que salga en la portada. Categorización también ayuda en las búsquedas y nos indica el tipo de contenido que estamos metiendo. Al igual que Destinatarios, se refiere al agente o al público objetivo del tipo de datos que estamos escribiendo. Podemos seleccionar tantos como queramos. Dentro del grupo Editor de Texto, Título se refiere al título que estará escrito arriba del todo en la página. Recordad que este título puede ser completamente diferente al título que va a aparecer en la web como enlace. Descripción es el texto principal del tipo texto que estamos creando. Recordad que el editor no admite ni negritas, ni cursivas, ni símbolos raros. Así que es conveniente limpiarlos antes de escribir. Imagen vale para poner una imagen dentro de nuestra información. Con el símbolo más la ponemos y con el símbolo menos la quitamos cuando esté puesta. Pulsando sobre el símbolo más nos aparecerá una ventana donde podremos elegir el fichero, la alineación, si tiene algún enlace, el texto alternativo, que es cuando colocamos el ratón encima, indicado para gente con discapacidad, discapacidad y la nota al pie, que es un texto que saldrá debajo de la imagen. Recordad que la imagen puede enlazar alguna página web. Para ello rellenaremos la parte de enlace. Una vez escrito todo, pulsaremos sobre el check de OK y esperaremos a que sea subido al servidor. Esto puede tardar más o menos tiempo. Sed pacientes. Una vez subido, tendremos la imagen con todos los datos que hemos colocado en ella. Si pulsamos sobre el botón editar, podremos modificar algunas de las opciones que hemos puesto con anterioridad. Documentos nos ayudará a poner enlaces a documentos dentro del tipo de archivo que estemos creando. Para ello pulsaremos sobre el botón de Más y añadiremos el documento. Es conveniente poner en el nombre del documento el tipo de fichero que estamos subiendo. Una vez elegido o rellenado, pulsaremos sobre OK y esperaremos a que sea subido al servidor, al igual que con las imágenes. Podemos añadir tantos documentos como nos haga falta, simplemente añadiendo otro pulsando la tecla Más. Seleccionando uno de los documentos que hemos subido y pulsando sobre las flechas arriba y abajo, podremos cambiar el orden en el que nos aparecen dentro de la información. O seleccionando un documento y pulsando el botón de Editar, podremos cambiar el nombre del mismo. Con el botón Menos, tendremos la posibilidad de eliminar el documento que hemos subido. Más información nos permite añadir enlaces externos a otras webs o enlaces internos a la propia web de la Universidad de Valladolid. Para escribir un enlace, escribiremos el título y la dirección y pulsaremos al botón de Más. Al igual que con los documentos, podemos añadir más enlaces tanto externos como internos. Obviamente, el método de funcionamiento es el mismo que en documentos, es decir, colocar, eliminar, etc. Un enlace interno es igual que un enlace externo, salvo que no sabemos la dirección a la que tenemos que enviar. Pero, pulsando sobre el dibujo de la carpeta, nos aparecerá una ventana con toda la estructura que conocemos ya y que podemos ir navegando por ella hasta encontrar el documento o el contenido al que queremos enlazar. Una vez encontrado y seleccionado, nos aparecerá en la URL. Recordad que en el tipo de contenido, para la mayoría de los casos, hay que poner detalle de contenido para indicar que es una página estática a la que estamos enlazando. Hasta aquí tenemos el tipo básico. Si pulsamos abajo del todo sobre la X, saldremos sin guardar la información. Si pulsamos sobre el dibujo del disquete, guardaremos la información, pero podremos seguir trabajando. Y si pulsamos sobre el dibujo del disquete con la X, guardaremos y saldremos de esta pantalla, volviendo otra vez al explorador. Ahora bien, podremos hacer una previsualización de lo que estamos realizando si pulsamos sobre el nombre en el explorador. Se abrirá una ventana nueva y nos aparecerá justamente el contenido como se mostrará en la web. Las secciones nos permitirán organizar el contenido de una forma mucho mejor. Para crear una sección, escribiremos el nombre de la sección y pulsaremos sobre la flecha hacia abajo con una raya. De esta forma se creará una sección nueva que pulsando sobre ella podremos modificar. Las secciones son exactamente igual que todo lo que hemos hecho antes, salvo que podemos tener varios bloques de texto. Para añadir un bloque de texto, pulsaremos sobre lista de bloques, escribiremos el texto que queramos ahí y pulsaremos el botón de más. Podemos repetir el proceso tantas veces como queramos. E inclusive, si nos fijamos, los bloques de texto pueden tener un tipo de formato, ya sea negrita o cursivas. Cada sección dispone de su propia imagen, sus propios documentos y sus propios enlaces. Podemos reorganizarlas pulsando las flechas de arriba y abajo y podemos borrarlas con el símbolo más de la que tengamos seleccionada. También podemos crear tantas secciones como necesitemos, simplemente escribiendo el nombre de la sección, otro, obviamente, y pulsando otra vez sobre la flecha hacia abajo con la flecha. Obviamente, también podemos reorganizar, mover, borrar y editar las secciones anteriormente escritas, simplemente como hemos hecho tanto con los documentos como con los enlaces, etc. Si, al igual que antes, pulsamos en la previsualización del documento, veremos cómo nos aparecen las secciones dentro del tipo que hemos creado. Recordad que para que el nuevo tipo que hemos creado sea visible, el nuevo elemento, tenemos que publicarlo. Es importante fijarnos que tenga dos propiedades extra. Para ello, pulsamos sobre el icono, vamos a propiedades y observamos que tenga la propiedad navText y navPost. NavPost es referente al orden en que aparecerán todos los contenidos al visualizar la carpeta. Es decir, a menor número, más arriba estará colocado dentro de una lista. Mientras que navText es el texto que se mostrará cuando se acceda a la carpeta del contenido. Una vez hecho esto, solo nos queda desbloquearlo y publicarlo. Recordad que la publicación es un proceso que lleva un poco de tiempo, así que hay que ser un poco paciente. Así que, sin embargo, además de nuevo, Breath, se accederá a la carpeta del contenido. Los Kirros o el apelago de las dimensas. Esto es lo que nos quedaус toldo. Así que nos queda dos señores. Distribución esto, sí. 180 S/.